¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo, como podéis ver en el título, vengo con el siguiente vídeo de productos acabados. Creo que estamos por el volumen 18 y ya sabéis, voy a empezar ya que sí, no me enrollo mucho. Y no quiero que se os hagan muy largos los vídeos. Bueno, pues como ya sabéis, os voy a enseñar 10 productos terminados y voy a empezar ya. El primer producto que os quiero enseñar es este desmaquillante bifásico. Vais a decir, pero si tú no usas desmaquillantes bifásicos. Y es cierto, yo no utilizo desmaquillantes bifásicos. Pues ¿cómo es que has gastado uno? Bueno, pues he gastado uno porque una señorita llamada Sara, memoria de pez en estos mundillos, tenía este desmaquillante bifásico y no le gustaba nada. Ella tiene los ojos más sensibles y la piel más sensible de lo que la tengo yo y me lo dio para que lo terminara, para que no se fuera a la basura entero. La verdad es que como desmaquillante bifásico está bien, yo no digo que esté mal, es un producto que hace su efecto. En mi caso no me picaban los ojos ni nada por el estilo y sí que me desmaquillaba bien. Pero ya sabéis que uno, no utilizo desmaquillantes bifásicos porque me parece un gasto el hecho de tener que utilizar algodones para desmaquillarme y también, aparte de un gasto innecesario, me parece que los algodones son muy agresivos para el rostro y por lo tanto no utilizo algodones para desmaquillarme, sino que utilizo mis manos. Y como utilizo mis manos, los desmaquillantes bifásicos son tan líquidos que con los dedos no me quedaría nada de producto en las manos y no podría trabajar con él en el rostro. Entonces es un producto que no voy a comprar, no voy a decir volver a comprar porque yo no lo compré. A mí me lo regalaron, lo he utilizado, me ha ido bien. Si os gustan los desmaquillantes bifásicos, o sea, si utilizáis desmaquillantes bifásicos yo creo que no está mal. Eso sí, tened en cuenta que si tenéis ojos sensibles o así, es posible que os vaya mal. De los desmaquillantes bifásicos que he probado, que si es el mejor, pues tampoco. O sea, es un desmaquillante bifásico que desmaquilla y ya está, tampoco tiene mucho más. Así que, bueno, se irá a la basura y no creo que vuelva a tener uno de estos. Otro producto terminado, también relacionado un poco con los ojos, es este producto de aquí, que es el contorno de ojos Eye Serum de Caléndula de la marca Body Farm. Este serum, bueno, contorno de ojos, lo compré en la tienda Entre Potingues. Bueno, como ya os he dicho en otro vídeo, Entre Potingues cerró y ya no hay manera de, o por lo menos yo no sé si existe manera de encontrar físicamente este producto o esta marca aquí en Valladolid. La verdad es, por lo que yo tengo entendido, es una marca que es como una marca blanca, por decirlo de alguna manera, de Corres y, sí, era de Corres, sí. Y la verdad es que en ese aspecto pues me llamaba mucho la atención lo que era la farm, uy, la farm, la marca, lo que era la marca, porque pues, hombre, Corres es una marca que es muy, de productos naturales y demás y la verdad es que me llamaba la atención. En sí, lo que es el, el, este producto que no me sale ahora su nombre, el contorno de ojos, ay Dios mío, cómo estás, el contorno de ojos es un contorno de ojos normal, venía con su propio dispensador que no estaba nada mal, el dispensador sacaba una cantidad que a mí me servía para los dos ojos y un poco más, o sea que dispensaba bastante la verdad, o sea que en ese aspecto está bien que tenga dispensador, pero si se pudiera controlar mucho mejor lo que es el, eh, la cantidad. En cuanto a cantidad-precio, la verdad es que muy bien, porque son, es un tarro de 30 mililitros que como podéis ver es bastante, eh, grandecito. Es un tarro de 30 mililitros, eh, que me costó unos 15 euros allá por cuando lo compré hace dos años yo creo y me ha durado muchísimo, puesto que normalmente los contornos de ojos duran mucho, a mí por lo menos, me duran mucho y este que era de 30 mililitros, pues me ha durado bastante más. Eh, lo utilizaba por las noches, la verdad es que no me ha disgustado, pero tampoco es que me haya enamorado, no he notado nada en verdad con él. Simple y llanamente que me hidrataba y que me cuidaba la zona, pero ya está, o sea, tampoco he notado nada a grandes rasgos que digas, es que noto la piel más tersa, la noto muy hidratada, eh, las líneas de expresión las veo más atenuadas, o lo que es la zona menos, menos oscura. No he notado nada de todas esas cosas más que la piel hidratada y que me cuidaba la piel y ya está, nada más. Y bueno, pues hombre, para cuidarte la piel, 30 mililitros, 15 euros, no está nada mal de precio, pero yo sigo en busca de un contorno que me llame más la atención, sinceramente. Así que no creo que repita con él, primero porque no sé muy bien dónde encontrarlo y segundo porque tampoco es que me haya matado el producto. Aparte que el bote es de cristal y la verdad es que con lo patosa que soy yo, es raro que no se me haya caído y que se haya partido. Así que no creo que lo vuelva a comprar. Otro producto, bueno, os voy a enseñar dos productos que van como de la mano, aunque uno lo utilizo para las manos y otro sí que lo utilizo para los pies, aunque este también lo utilizo para los pies de vez en cuando, pero más para las manos. Son dos productos de Mercadona que son productos destinados para los pies. Uno es para hidratar y otro es para que no huelen. Son los polvos desodorantes para pies. Yo en mi trabajo tengo que llevar un zapato negro cerrado completamente, por lo tanto llevo calcetín y me respira bastante poco lo que es el pie. Entonces, claro, cuando llego a casa después de haber estado trabajando, seis horas seguidas con el pie, anda para aquí, anda para allá, agáchate, levátate, no sé qué y demás, pues el pie está bastante sudado. Y esto es una de las maravillas que ha hecho que mis pies no adquieran un olor ni nada por el estilo extraño, sino que por el hecho de que eso, y que no hacía falta que a lo mejor me lavara los pies cada vez que llegase a casa, después de trabajar, que como llego a las diez y media de la noche, pues muchas ganas de lavarme los pies no tengo. Entonces, pues, esto es uno de los productos que ha hecho que la verdad que en ese aspecto mejorase mis pies y no adquirirían olores muy malos. Y la verdad es que me gusta mucho, ya tengo otro en el cajón, yo lo que hago es cuando llego a casa, me quito la ropa, me pongo el pijama y en invierno, ahora en invierno, me pongo calcetines, unos calcetines gordos porque yo no sé dormir sin calcetines, porque se me quedan muy fríos los pies. Y si tengo fríos los pies, no soy persona, no sé vosotros, pero yo no soy persona. Entonces, dentro de los calcetines gordos, espolvoreo un poco lo que es este desodorante para pies y es una maravilla. Me pongo los calcetines, además, tiene un efecto así un poco como mentol, pero tampoco es mucho el efecto. Y deja los pies un poco fresquitos, entonces, claro, yo que les traigo canchados y un poco hinchados y calenturientos, por decirlo de alguna manera, porque he estado toda la tarde andando, para aquí y para allá y demás, o sea, que he estado andando y tal, pues ese frescor, aunque sea de invierno, les viene bien. Y la verdad es que me gusta bastante, ya tengo otro en la mesilla y que estoy utilizándolo y, no sé, a no ser que me empiece a ir mal o algo por el estilo, pues no dejaré de utilizarlo. Eso sí, ya cuando me levanto por la mañana para quitar lo que es el halo blanquecino que te dejan estos polvos en los pies, me lavo los pies porque ya, pues ahí sí, me apetece lavármelos un poco más de lo que me apetece cuando llego por la noche, que llego cansada. Así que, bueno, pues eso, este producto la verdad es que me está gustando mucho. Y cuando me lavo los pies por la mañana, me pongo luego esta crema, que es la fórmula mejorada, crema reparadora de grietas para pies con urea de mercador. La verdad es que es un producto que creo, no sé si iré ya por el sexto, séptimo, octavo producto. Aquí tengo otro, que este es el de repuesto, pero es que ya tengo otro en la retaguardia porque ese de ahí está a la mitad y no quiero quedarme sin ello. Este es un producto que utilizo para dos zonas de mi cuerpo porque, puesto que me va también para los pies, dije, ¿por qué no me puede ir bien para las manos? No tiene un olor a lo mejor muy característico de cremas de manos o un olor que a lo mejor digas, me quiero oler las manos, pero tampoco tiene un olor muy malo, ni raro, ni nada por el estilo, como para no utilizarlo en las manos y que no te apetezca utilizarlo en las manos. De todos modos, para las manos yo siempre las utilizo por la noche, o sea, abro la cama y antes de meterme dentro me embadurno las manos con esta crema y gracias a ello tengo las manos un poco decentes porque en mi trabajo hay mucho polvo, se mueven muchas cajas y trabajo mucho también con las manos y entonces sufren bastante. Entonces, esto la verdad es que me ayuda a mantenerlas dentro de una normalidad, sobre todo ahora en invierno, de sequedad y demás. Ahora las tengo un poquito mal, pero sobre todo por el frío porque ahora estoy de vacaciones, o sea que... La verdad es que este producto me gusta mucho y ya os digo luego pues cuando me lavo los pies por la mañana para quitarme un poco lo que son los restos del desodorante, me pongo la crema y me mantienen los pies hidratados y pues sin muchas pielecillas y demás. Este producto me gusta muchísimo y ya os digo que he perdido la cuenta de cuántos tarros llevo. Otro producto del que también he perdido la cuenta de cuántos tarros llevo y que seguiré repitiendo que ya tengo en la bañera, en la ducha, vamos, es este champú de aquí que es el champú sublime de Chamblas. Es que, ¿qué os voy a decir de él? O sea, es que me encanta, me chifla, no puedo vivir sin él. O sea, es una cosa loca. Es un champú a base de sal y de limón, de zumo de limón, aparte de otros ingredientes que tenga. La verdad es que es un champú que es increíble. Me deja el pelo limpio más tiempo incluso de lo que me lo dejan el resto de champús que utilizo. Con una suavidad, con un brillo, no sé, una cosa increíble. Y me daba miedo el hecho de teñirme porque, claro, yo siempre he oído que los champús a base de sal te arrastran el tinte. Pues la verdad es que esto que tiene trozos de sal gorda, me daba miedo el hecho de seguir utilizándolo o de que me empezara a arrastrar el tinte y tuviese que dejar de utilizarlo, aunque yo creo que hubiese dejado de teñirme antes que dejar de utilizar sublime, sinceramente. Pero a mí eso no me ha ocurrido. O sea, a mí yo no sé si tengo una calidad de pelo que es la leche para lo que son los tintes, pero a mí el tinte no se me va con los lavados. A lo mejor sí que adquiere un poco, o sea, se enclarece un poco. A lo mejor está tan intenso como el día que me lo pone la peluquera. Pero la verdad es que no se me va el color y a los hechos me remito en el aspecto de que tengo unas extensiones que son del color del tinte del pelo del que me tiño en el mismo día en el que me tiño y yo la sigo utilizando durante el resto de tiempo hasta que me vuelva a teñir y no se nota la diferencia. O sea que esto a mí por lo menos no me arrastra el tinte. También os digo, no lo utilizo a diario, sino que lo utilizo normalmente más o menos una vez a la semana, una vez cada 10 días aproximadamente. Siempre suelo tirar de él los días que son más especiales para mí, pues si por ejemplo el sábado me voy a ir de cena o el miércoles es no sé qué, yo qué sé, pues un día que diga es que quiero tener el pelo perfecto, sublime. Dos productos que son para el rostro en cuanto a mascarillas y demás, bueno, de este ya os he hablado una y mil veces así que no me voy a enrollar mucho, son las tiras para puntos negros de Montagenes, me encantan, las he repetido una y mil veces y las seguiré repitiendo porque son las que a mí mejor me funcionan. Y una muestra de una mascarilla, esta es la Rare Deep Pore Cleansing Mask, de Kiehl's. Esta mascarilla ya he probado un par de muestras, varias veces, que me han dado en Kiehl's o que me ha dado alguna amiga, porque la razón que sea, y la verdad es que es una de las mascarillas que más me gustan, porque, no sé, tiene un efecto que absorbe muy bien lo que es el sebo, te deja la piel súper limpia, súper suave y la arcilla blanca que tiene, no sé, como que también esfolia un poco, la verdad es que limpia bastante en profundidad y es una de las mascarillas que más me gustan. Si buscáis mascarillas que sean hidratantes, esta no es vuestra mascarilla y la verdad es que también cuando te la pones tiene un efecto así como el efecto este, mentol, que notas la piel como que, es como que te pica pero no te pica, es que no sé explicarme, no sé si me entendéis. Bueno, eso, que me encanta esta mascarilla y que la, la, si me la puedo comprar algún día o algo, seguro que caerá, porque la verdad es que, eh, que me encantó, que es que no sé por qué me voy a enrollar más. Otro producto es este de aquí, que también es un producto para las manos, es la crema de manos de L'Occitane, la clásica, la del circulito azul, tienen más pero no sé cuál es esta exactamente, o sea, vamos, que es que no pone aquí ni si es de almendras ni nada por el estilo, no. Ah, la de carité, ya, ya lo he visto, ya que lo ponía ahí pero no lo veía. La crema de carité de manos para, de, sí, de manos, de L'Occitane, eh, esta crema de todas las que, de todos los tarros que he utilizado, ninguno me lo he comprado, siempre los he adquirido a modo de, eh, estas típicas cosas que hacen por, eh, Facebook y cosas así, de promociones, de si llegan a no sé cuántos, pues, eh, te la dan gratis y demás. O sea, creo que este es el tercer bote y ya os digo que no me lo he comprado. Y no pienso comprármela, o sea, me encanta, me gusta mucho, pero es que me parece muy claro que estos 30 mililitros... ¿30? ¿No lo pone? No lo pone en ningún sitio, pero son 30, sí, lo pone aquí. Estos 30 mililitros cuesten 7 pavos, o sea, vamos a ver, si ellos ya lo citan, creo que se están excediendo en el precio. Pero bueno, eh, la verdad es que me gusta muchísimo, pero ya os digo que no pienso, no pienso pagar 7 euros, eh, por una crema. Eh, me gusta mucho también el tamaño que tiene, porque me parece perfecta para llevarla en el bolso, en el bolso tengo otra, que tampoco he pagado. Parece que me da la Occitan a robar, pero no es así, o sea, os juro que es que es lo único que no he comprado en la tienda de la Occitan, pero que me gusta muchísimo y que yo cada vez que veo que hay una promoción o algo por el estilo en la que esto lo regalan, voy como loca por ello, porque me encanta, pero me parece muy cara, entonces no la compro, simple y llanamente aprovecho cuando la regalan. Eh, ya os lo digo, que me gusta mucho. Y bueno, ya por último son dos productos para el cuerpo, para el baño, la ducha y esas cosas de las, bueno, pues eso, que es un poco barrada esto, pero es lo que tiene, que te lo pongan en una bolsita y esas cosas que no tengo un tarro, que me parece perfecto, eh, por otro lado, a ver si me entendéis, deberían hacer lo mismo con los champiñones, ¿no? O sea, no me venden bolsas, o sea, me venden bolsas porque no hay que contaminar, que me parece muy bien, pero los champiñones me los dan en un cacharro de plástico, eso no contamina y las bolsas sí. Bueno. Casi es la parte de mi guerra con las, lo que son los supermercados. Entonces, esto es, venga ya, esto es un, bueno, es una burbuja de baño que se llama reconfortante, es que está ya muy borrado, reconfortante, os dejaré una imagen por aquí, no sé en dónde, si me taparon la cara o no, bueno, os dejo una imagen por aquí para que veáis cómo es, es una burbuja que es una cosa así de grande, yo la partí en cuatro trozos, o sea, que me dio para cuatro baños. Me encanta, o sea, me encanta la espuma que hace, el olor que tiene, el color que deja en el agua, que es así rosita, que cuando se ha bañado Luis con ella es un poco así raro, pero bueno, que se baña en agua rosa, pero es que luego deja la piel tan suave y bueno, es que, o sea, es que es un trozo, un cuarto de esa, de esa cosa, hace una de espuma increíble, o sea, es, es que parece que te vas a salir de la bañera de la espuma que hay. Me encanta, repetiré, segurísimo que sí, pero quiero probar más burbujas, porque seguro que también me encantan más. Y esto de aquí, esta otra bolsita, es el esfoliante sólido, que creo que no tiene nombre, porque me parece que solo hay uno. Y es como una bolita así, bueno, media bolita, porque no llega a ser una bola entera. Es media bolita que es roja y es azúcar, yo creo que es azúcar, no estoy segura del todo, es que no sé si lo pone. Bueno, por aquí os confirmo si es azúcar o no, que lo miraré en la página web mientras esté editando este vídeo y os lo confirmo. Yo creo que es azúcar y es eso, media bolita de azúcar prensado muy junto y de color rojo, que huele también genial. No sé por qué, bueno, no sé a qué huele exactamente porque ya no lo recuerdo. No sé si esto ole. No sé, huele muy bien. Vamos a dejarlo ahí. El caso es que es eso. Y yo la utilicé, la partí en dos trozos, o sea, que la utilicé en dos baños, en dos baños en los que me he bañado, no en la ducha en plan esfoliación de ducha, sino en baño. Me ha gustado sobre todo para eso, para el baño, porque la esfoliación en la ducha, si no estaba muy en contacto con el agua, lo que se... la esfoliación me parecía muy agresiva, aunque fuese para lo que es el cuerpo. Entonces, debajo de lo que es el agua, dentro de la bañera, te ibas esfoliando con el gránulo y la verdad es que era un poco más suave de lo que era, sin ser debajo del agua, pero sigues notando lo que es la esfoliación. Entonces la partí en dos, medio para dos baños y la verdad es que me gusta bastante. Sí que es posible que la vuelva a repetir, porque luego he intentado esfoliarme con los esfoliantes normales debajo del agua como hice con el esfoliante sólido y no es lo mismo. O sea, con los esfoliantes normales, yo por lo menos con los que tengo, tengo que hacerlo fuera del agua. Así que, pues eso, es posible que sí que la repita, que cuando vaya por más burbujas repita con el esfoliante sólido. Este recuerdo que me lo regaló Laura del blog Rebeauty, que no me salía, que os dejaré en la caja de información y que me gustó bastante. Así que, bueno, pues eso, que estos son los 10... 10? ¿Los 10 productos? Estos son los 10 productos terminados que tengo. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, si os ha gustado, podéis ponerle deditos arriba, compartirlo en las redes sociales, ya sabéis que podéis seguirme en las distintas redes sociales, que en la caja de información os dejo toda la información para que podáis seguirme, que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!